¿Qué onda gente? Acá Scorpion en mi nuevo video para el canal y hoy en este video de otro episodio más de Electric Man 2 The Tournament Y si no han visto el episodio anterior se lo dejo ahora mismo en pantalla con un link acá arribita a la derecha Para que puedan verlo y disfrutarlo, formatea simple la verdad, fue un combate injusto yo diría para mis enemigos porque los humillé Pero bueno, si no lo vieron, véanlo que está piola Y ahora iremos contra estos 4 Don't Sermen, Pyremaniacs, Replicants Nuevamente la venganza de los Replicants de Plague como boss final Y ahora vemos que onda, a ver si son, si esto dan más pelea porque lo anterior la verdad que me dejó con ganas de más Y como dije en el episodio anterior, les recuerdo que en los comentarios les dejo un link para que ustedes también puedan jugar este lindo videojuego de nuestra infancia Dicho eso, Don't Sermen y vamos a cagar palo flacu A ver mi locudo, como son estos pibes, parece que tuvimos una chatarradería ¿Cuántos son? ¿Cuatro o no? Sí, cuatro, cuatro, son cuatro Bastante vida, uno tiene como las manitas plateadas, parece que es el que más vida tiene Andá, estamos en pro Los pibes por ahora medio dormidos Vamos a ver si se despiertan un poco con esto Vamos a gastar la batería como para darle un poquito de ventaja Ah, seguro está bueno que le pegara a todos Ay, me da Bueno, el plateado es difícil de bajar Y los chabones me están quitando vida, no es como que no me están pegando Ay, no le pega a nadie, qué boludo Tomen Ay, no le pega a nadie, qué bueno ¿Qué está pasando? Estoy fallando los golpes ¿Qué está pasando? Ah, que no caen, estos no caen como los otros, estoy más duro Bien, bien, mejor, mejor, más dificultad, más dificultad Esto es un reto Vení, blequito Ay, no, para el otro lado Espera, me cachen, eh Al otro lado no necesitaba Así Nah, si no, si no 20 de vida me estoy quedando, me van a matar Ay, me van a matar No, nuevamente al layer del DPE Qué loco, ¿no? Uno, ¿no? ¿Mantamos al ma...? No, aquí matamos ¿Por qué sale? ¿Cómo que matamos uno? Ay, no me jodas que el plateado tenía doble barra de vida Ah, no, 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 ahí está muerto Uy, rarísimo eso Ay, 16 de vida, no puedo permitir que me maten A ver si esto le pega, no le pega a ni uno Ay, mierda, 10 de vida No, eh, no Ahora no, porque estamos Uno menos A tu casa Ay, no, quería matarlo bien fuerte al otro Pero bueno Uno puñetazo en la cara y listo en su casa De ser men Aguantaron más, pero me esperaba mucho más de ellos Vamos a darle, mi gente Que vienen los piromaniacs Estos recuerdo que eran un tanto... Eh... Complicados, digamos Me acuerdo que muchas veces lo dejaba acá el juego Pero vete a saber En una de esas Era flayada mía Y simplemente era malo de chiquito Epa Eh, un chabón ese me equivó todo El tipo este me equivó todo el golpe ¿Qué onda? ¿Qué me anda equivando, pibe? Son cuatro Che, puesta que yo recuerdo que eran muchos más en el juego Es como que ponerle el de los réplicas Yo me acuerdo que eran como ocho réplicas Lo que venían Pero... Son cuatro Vamos, mi loco En el episodio anterior Había un chabón que escribió Yo siempre iba Y les daba pata voladora a todos Y ahí me pasa el juego Y la verdad que sí Es que si te pones a hacer así todo el tiempo Tarde o temprano les gana El problema es que la del Zulot No es pata voladora Y encima te la esquivan Los chabones estos Che, déjame... Me están matando, boludo Por hacer el tonto Me están matando Tomá No, no, no Cuatro de vida Ay, no, no, no No, no 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 Ay, boludo, no puedo Tomá No Bien No, era el con menos de vida No, estoy a uno Estoy a uno de vida, boludo Estoy a uno de vida Tomá Tomá Ay, mamita Cagaste Muerto Bien Boludo, a uno de vida me quedé Por hablar y hacer el tonto, chabón Vienen de vuelta los réplicas Tal vez eso es lo que yo recuerdo que eran muchos Vamos a ver, qué onda En una de esas no son tantos Por cierto, muchísimas gracias por los mil suscriptores Esto lo estoy grabando otro día Obviamente A lo que fue los primeros cuatro niveles Y actualmente creo que somos mil veinte subs Así que muchísimas gracias a todos los que se suscriben Le dan like y comenten Son muy buena onda Hay que decirlo Más de una vez tiran en un comentario Gracias o info que sirve Así que muchísimas gracias a todos ustedes Ay No Bukake No Oh, le pega a todos La primera vez que la plata del suelo acierta No Bien No, no, no Tomá A tu casa Tengo que agarrar a pocos Si me agarren de mucho Cague Ay, ay Eh, boludo ese que cayó del cielo Le tendría que haber pegado a su compañero Tomá No A todos A tu casa La cabeza de la cámara lenta Esa es que A estos chabones parece que les da tiempo a reaccionar Después de la cámara lenta Si no les diera tiempo a reaccionar Y yo ponerme a pegarles Sería épico No No Por querer pegarle sus rodillazos en la cabeza Se muere Bien Tomá A tu casa, pibe A ver esto Tomá Ay, que culiao no se muere Asáquete Pah Touchdown Si Vamos Como quien diría On fire Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos The Plague Es el último O por lo menos el último es round 2 Hay round 3 en este juego Uy Uy, no me acuerdo si hay round 3 Hmm Averigüemoslo Pero primero Hay que matar a The Plague A los plagueros estos A los loquitos Que vienen ¿Qué es esto? Un ring que está en un basurero Ok, esto tiene pinta de que Por la armadura que llevan Tienen pinta de que son duro Duro de matar ¿Cómo es la patada esta que pega para adelante y para atrás? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No ¿Qué hice? Hice un combo que no conozco Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo No, eso no Eso es lo de siempre Recién hice algo raro Hice algo distinto Oh Mira la patada Se puede hacer haciendo un parri para adelante Cabezazo 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 Toma Estoy a 50 No, ya no estoy a 50 de vida Pensé que iba a ser un perfect A tu casa Eh, un chabón Estos esquivan también los puñetazos Uno, uno esquivó los puñetazos Man, se agachó para atrás Toma Pégale, pégale, pégale No, lo esquivó Se cayó el chabón este Supongo que es el que más vida tiene, ¿no? Por lo menos lo parece Toma Sí, es el que más vida tiene Mantemos a los otros primeros Sale de acá Toma ¿Lo mata? ¿Lo mata? Sí, ah, este es el Falta uno Esto No sale como yo lo planeé Pero salió bien ¿Ya está? Round 3 Ay, round 3, boludo ¿Qué? Grilla en guard De Frozen otra vez Pero se agrega Toxic 10 Ah, no, Toxic 10 También lo enfrentamos Y The Blade What? Manito Tienen estos tres a venganza Y cayeron unos pandilleros Podría decir Dejándolo acá Quedaría más o menos Como el episodio anterior Pero vamos a darle una oportunidad A Sirian Ward A ver si son más fuertes Espero que sí Espero que sí Porque está siendo bastante fácil Hasta ahora Alá, mira Son un montón Me encalloné Ok Vamos que se puede Oh, no Mira No Esquiva Esquiva No Me tiró en el piso Son un montón, boludo Esto No Eso lo tendría que haber hecho A muchos No a uno solo Bien A tu casa Vamos Ay, pegale Dejame También Pegale Dejame Esquiva 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 Bien 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 Vamos Pégales No Salí de ahí Salí de ahí Son un montón Chavo Pégale A ver si eso Les cae encima No Me cayó a mí Encima No No Otra vez Vemme de arriba No 18 vidas Boludo Mira la vida Que tienen ellos Vamos Vamos No podemos perder No podemos perder Tenemos una racha De victorias Bastante limpia Así que no vamos a perder No vamos a perder Mi gente Manticámonos con 18 vidas Lo más que podamos Ahí sí Se le pega a los otros Nah La esquiva El chabón Se desfuguió Se quedó atorado En el mapa Se quedó atorado Oh Oh Le pega a los que estaban En los pares No Se desfuguió ese No 12 de vía 12 de vía Esquiva Pele Que le pegue Que le pegue Que le pegue Bien Le pego al que iba de mi espalda Bien 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 Toma El que se levanta le pegaba No Al que se levanta no le pegó A esto lo vamos Remata bien Rematado A tu casa Vamos 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 Nice Che Estoy pensando Yo recuerdo a unos chabones Que tenían unos cosos En la cabeza Como este Como de Frozen Pero que tiraban luz O sea que probablemente Hay un rank 4 Gente Este juego era tan largo En serio Yo recordaba que era hasta el round 2 Nomás Que EW Cuanto hicimos 5 victorias 5 victorias Un episodio Bastante bien Yo diría Y a estos 3 Y si hay más Para un próximo capítulo Así que gente Espero que este video les haya gustado Les recuerdo como en el episodio anterior Que el link del juego Para que ustedes también lo puedan jugar Está en los comentarios Es facilito Tuki tuki Taketaka Lo descargan Lo juegan Dicho eso Espero que este video les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Y nos vemos En la próxima gente Suerte